Pues vamos a pedir al Ministerio de Sanidad que el próximo lunes pueda pasar de la mano toda Andalucía, las ocho provincias, incluidas Granada y Málaga, a la fase 3. Repito, todas, incluyendo las provincias de Granada y Málaga que representan y que presentan a día de hoy datos significativamente mejores que la media de España. Y se lo digo, miren, la incidencia de PCR positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de casi un 14% en el conjunto de España. Esa es la media, según datos que entró al lado del consejero. Bien, pues en Andalucía es el 1,6, que es, como decía antes, la menor tasa de incidencia en toda España. En Málaga es del 2 y en Granada del 2,8.